¿Mantren qué? Relaciones, siempre tienes que mantener edificación, siempre tienes que mantener integridad. En las cuatro etapas. La primera etapa de un empresario de gente de mercadeo, obviamente, si no tiene gente, o la gente que entró en su organización, se les fue, porque eso lo pasó a mí, cuando yo empecé en full life. Yo inscribí mucha gente al principio, cuando llegué a diamantes, y yo llegué a diamantes como con tres o cuatro diamantes más, pero todos esos tres o cuatro diamantes se fueron del negocio, o sea, todos se rajaron, todos se rajaron. Y estaba hablando que tenía, qué sé yo, unos 15.000, 20.000 puntos para ese tiempo, y se rajaron. Pero, ¿qué pasó? La pregunta que yo me hice es, ¿qué es lo que yo tengo que mejorar para entonces no volver a comer ese motor con los próximos gente nueva que van a ir entrando? Entonces, el primer punto es, trabajar el campo. El trabajar el campo, ahí yo puse una foto de Aral, obviamente, eso no es lo que hacemos nosotros. Cuando se refiere a trabajar el campo es que un empresario de mercadeo tiene que dominar el ciclo momentos, que es listas prospectos, conocidos, listas enfermos, referidos, prospectos en frío. Tiene que aprender a qué? A invitar correctamente. Y me refiero, esto es hacerlo disciplinadamente. Tiene que presentar el plan, hacer las reuniones en las casas, 30 minutos, pisar el folleto, aprender a hacer el seguimiento rápido al desarrollador y consumidor. ¿Por qué puse rápido? Porque mucha gente hace el seguimiento muy lento. Y eso es una de las cosas que fallan. Yo estaba contándole ayer, creo que ahí, a un muchacho que estaba en Texas, con unos líderes de mi organización allá, y nosotros dimos unas reuniones, este fin de semana pasada, que hubieron cuatro médicos, bueno, cinco médicos, cuatro médicos cubanos y uno argentino. Entonces esos médicos, los doctores, pues fueron a la reunión central el lunes. Se habían inscribido el fin de semana. Y yo, recuerda que, yo soy el que estoy verando que, o sea, uno, el líder es el que empieza a modelar y tiene que verar, tiene que entrenar a sus líderes. Entonces, y tiene que desarrollarlos a ellos para que ellos también entrenen. Pero ¿qué pasa? Que yo me di cuenta, en un par, y era que había unos líderes que estaban haciendo el ciclo de momentos, lo estaban haciendo muy lento. O sea, estaban haciendo demasiado lento. Obviamente, si lo estaban haciendo lento, ¿qué va a pasar con los resultados? Y las posiciones, van a ser lentas. O sea, van a llegar a llamar, no sé qué año, pero van a llegar a llamar, en algún momento. Entonces, ¿por qué me di cuenta? Porque, mira, cuando terminó la reunión central, los cinco médicos, nos fuimos a reunirnos en un módulo, afuera del hotel, está en el hotel, pero en el lobby, nos sentamos ahí y había como cuatro o cinco líderes más, que eran ya la línea de auspicio de esos cinco médicos que entraron. O sea, habían como cinco líderes más ahí reunidos. Y estábamos reunidos con ellos, pues, discutiendo algunas dudas y preguntas que tenían. Y, obviamente, pues, en el caso mío, pues, ya yo sé lo que hay que hacer rápido, para no perder tiempo. O sea, recuerda que lo que ellos quieren es qué? Resultados. Entonces, esa gente, esos médicos nos dijeron, nosotros no venimos aquí a jugar. O sea, nosotros tenemos nuestras clínicas, nuestro trabajo, pero queremos, vimos una alternativa aquí, donde podemos retirarnos de nuestras clínicas, que llevamos trabajando ocho y doce horas ahí metidos, por hacer esto, y desarrollar esto y llevarlo al mundo a ustedes. Uno de los médicos nos dice, yo lo que quiero saber es, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? O sea, el médico, yo estoy listo. O sea, ustedes, yo lo que quiero saber de todos ustedes, no es hablar y hablar y hablar, ya yo entiendo todas esas cosas. Yo lo que quiero, no me tienen convencer ni nada, yo lo que necesito es saber qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que aprender, para ver el billete de RAM y empezar a hacerlo. Entonces, ¿cómo? Del plan de una de estos. No, no, por eso. Yo le dije, yo le dije, bueno, ustedes van a entrar a ver un proceso rápido donde tienen que inscribir 10 personas, cada uno, empezar a dar el plan lo antes posible y conectarse al sistema. Yo le dije un like, pero yo sabía que lo que hay que hacer ahí es rápido hacer los nueve pasos. O sea, hacer los nueve pasos de cinco, ahí no hay que hablar más nada, hay que sacar la cita para hacer los qué, los nueve pasos. Yo tenía mi agenda ahí, pero obviamente yo me iba de viajar para acá. Pero uno de los líderes, ahí, viene y dice, bueno, saca la agenda, viene y dice, bueno, pues vamos a hacer algo, hacia todo el mundo. vamos a sacar la cita para hacer los nueve pasos el viernes. ¿Y era lunes? ¿Y era lunes? Entonces, yo dije, bueno, para un momento, para un momento. ¿Cómo que tú dices que qué? El viernes. ¿De hecho? El viernes no, el tangente lo que quieres en ya. Y ellos dijeron, no, mañana. La cita es mañana. Está mal. Traer las lunes, pues, está mal. El nueve pasos, está mal. Entonces, en otras palabras, ya iban a brincar, ¿cuántos días? Cinco días. Cinco días que se iban a perder. Cinco días donde la motivación de ellos se iban a apagar. Entonces, ayer, y tú tenías reuniones con ellos, hicieron los nueve pasos y sacaron la comunidad para esta semana. Y yo le dije, no son para esta semana rápido, el fin de semana, hay que sacar dos, tres, cuatro, cinco reuniones con todos ellos. Entonces, eso es bien importante. Que en el trabajo de campo, tenemos que ser efectivos en el manejo de la agenda. Esto se hace con la agenda. Y, trabajarlo de forma rápida. O sea, el ciclo de momento, hay que trabajar de forma rápida. Porque dependiendo, cuán rápido tú vayas, va a depender, como líder, va a depender, cuán rápido va a ir tu líder que va a empezar a desarrollar contigo. Entonces, esa es la primera etapa de un líder, del desarrollo del liderazgo. ¿Por qué es la primera etapa? Porque tiene que ver con la práctica. Eso tiene que ver con práctica, pura práctica. Recuerda que el Navarro dice, este negocio se hace, ¿qué? Se aprende practicando, desde el inicio. Mucha gente espera a saberlo todo para empezar a practicar. Y aquí no, aquí no tiene que saberlo todo, empezar a qué? A practicar desde el inicio. Por eso, el rally entero se llama acción a los sueños. Porque si ya no tiene los sueños claros, vio la misión. Lo que hay que hacer es lanzarse a actuar. Todos nosotros comenzamos así cuando comenzamos el AINET en Puerto Rico. Todo es que, práctica. Ahora, para el desarrollo del líder, muchos líderes no se desarrollan porque se quedan en esta etapa. No pasan en la segunda. ¿Y cuál es la segunda etapa de un líder? La segunda etapa de un líder es que tiene que capacitarse. Si no se capacita, o sea, me refiero a educarse, no solamente con allí el éxito, sino con qué? Con los CD, con los libros. Como dice ahí, un líder de composición sin conocimiento es una bomba de tiempo. Eso es lo que le pasa a muchos líderes que o se van para otras compañías y cuando se van para otras compañías, ¿por qué? Porque el líder que lo está dirigiendo no está capacitado. O sea, esa gente que se van para otras compañías no vieron a la línea de piso del líder como alguien que realmente podía alimentarse para poder tener los resultados. O iba muy lento y no había los resultados. O tal vez no le supo transferir la visión real de la oportunidad en que estaba. O sea, eso es bien importante. Un líder con composición sin conocimiento es una bomba de tiempo porque vemos personas que tienen posición pero no están claras realmente en la cuestión que está no tienen la visión. Entonces, llega un momento en que se desaparece. Entonces, el líder tiene que capacitarse. Como dice ahí, mientras te capacitas, ¿cuál es el nuevo CD que estás escuchando? No sé si estás escuchando CD. Hay que ser sinceros, esta noche hay que ser sinceros. ¿Estás escuchando CD? Ah, porque a veces no, sí, sí, estoy escuchando pero... Gracias por ver el video.